¡Vamos a I-Harkin! ¡El Agüente! ¡El Agüente! ¡Baterista de banda, dime! Eso es. Oye, platícanos, ¿cuál es el motivo de subirse a Colima? Ah, pues mira, estamos haciendo una promoción de un tema que acabamos de grabar. Más bien es un mix de tres temas. Hicimos tres mix de tres temas cada uno. Y nosotros estamos promocionando uno que le llamamos Retro Quebradita, donde hicimos un pequeño homenaje a esas tecnobandas que hicieron con cosas. Más bien hicieron temas famosos en los años 90. Eso es. Hay que hacernos para acá porque ya se va a salir tu hijo de la gente. El cuadro más para acá. Hacía lo que hizo. Y el asistino va a decir, ah, no, hay que sacar. Oye, platícanos, ¿dónde han estado trabajando últimamente? Pues nosotros vamos mucho poco para los lados de mi local. Pues en todos lados hay sales. Pero más que nada como por los lados de mi local. En ese mix que estamos promocionando actualmente, por cierto, vamos a invitar a todos con audiencia. Si la pueden pedir en todas las estaciones de aquí de Colina, de más de mi familia, de más, ya está sonando. Se llama Retro Quebradita. Y esas tres vienen en este mix, pero hicimos tres mix. En otro viene la de Carola, viene la hierba. ¿Qué podía? La hierba se me diría. A ver, a ver, ¿qué otra? Hicimos un mix de tres temas, de los primeros que hicimos con nosotros en los años noventas, donde viene la de Liza Luna, un éxito de la Legión de Guzmán, pues Isabel, señor Miguel y las bonitas noches fieles. Ah, entonces, bueno, pues fíjense que esa es una buena oportunidad para que la gente pospida sus canciones en las acciones de radio, sobre todo en las que no son pañuelas. Y sobre todo, pues para que ustedes digan, ah, que pospida el Retro Mix de Banda de Index. ¿Y ya tienen videos o todavía no hay video? De este todavía no. Bueno, tenemos videos de bastantes canciones que hemos hecho en el trayecto de la historia musical de Banda de Index. Con cierto, ya tenemos 31 años en carrera, ininterrumpida, sin parar, pero de estos mix apenas estamos planeando, pero todavía no voy a dar cuenta. Eso es. Bueno, va a estar bueno, ¿verdad? Y Pablo, proyectos aparte de este, ¿cuántos existen? ¿Qué son los que tienen Banda de Index? ¿Qué son los que tienen Banda de Index? Biscos. ¿A 8 discos? ¿A 8 discos? Y la canción es que hay más, les pide la gente que dicen, ah, no, si no, cansan esa, a la gente que no vinieron. Ok. Está la güerita pachanguera, está la canción de Lloraré, está un corrido en el canal, se ha pegado mucho en las plataformas, se llama El Cleve Cabrón, que es corrido así, bravío, y pues hay muchas, muchas más, este, en algún lugar del mundo, de las más recientes, Lloraré, ya la mencionamos, La Camarona, bueno, pues utilidad de canción. Eso es. Oye, algún mensaje que quieren agregarle a los amigos que nos dan aquí a través de las redes sociales y el canal 22. Pues mira, para invitarlos a que si gustan de música de Banda de Index, si ya nos escuchaste, o si todavía no conoces la música de Banda de Index, tenemos nuestro propio canal de YouTube, se llama Azulza Producciones, ahí puedes encontrar toda nuestra música, y en todas las plataformas digitales, se encuentra música de Banda de Index. Eso sí. ¿También en Facebook está? Ah, sí, como va también en Sofusiana, se encuentra en Sofusiana, también como Banda de Sofusiana, en Instagram, que ahorita ya es Zed, también se pueden encontrar en todas las plataformas. Muy bien, pues amigos, esta fue la entrevista con Banda de Index. ¿D Index, doctor? Sí. Regresamos. Saludos. Hasta la próxima. Y continuamos con esos súper reportajes sorpresas. Ahora nos vamos directamente hasta República Dominicana con nuestro amigo y compañero Alberto Díaz. Así es de que, adelante Alberto, con ese súper reportaje desde aquí, desde el aeropuerto de La Piedra Liza. ¡Ahoras! Hay un corista de Toño Rosario, que es hasta maestro de escuela de aquí, que grabó inclusive los coros del tema El Bombazo de los Viernes. ¡Oh, Eddy! ¡Eddy, Eddy y Rafael! ¡Eddy, muy bueno! Sí, graba con nosotros también. Una excelente persona. Sí. Claro, claro. Personas así, sí. En ocasiones vinimos acá y ya tú habías ganado unos premios Grammy, un premio Grammy, una nominación ahí. Correcto. ¿A qué se debió eso? Estuvimos participando en la producción Algún Problema de Sergio Vargas, un cantante muy dominicano, sobre todo. De Villa Altagracia. De Villa Altagracia, sí. Entonces estuvimos participando porque, como les dije anteriormente, los músicos de algunos cantantes de renombre son de San Cristóbal. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tiene a Romy Niel, que es el pianista de Sergio Vargas, tiene a Padula, que no es de aquí, pero es un cantante amigo de nosotros, a Watson, que ya lo mencioné. Entonces, como ellos tenían un tema que le habían compuesto a Sergio, entonces participamos en esa producción con varios temas ya compuestos por los músicos de ellos. Y lo trajeron aquí y fuimos parte también de esa premiación que le hicieron a Sergio Vargas. ¿Y qué se siente ser un provinciano cuando tuve grandes escenarios en los que participan Marcos Antonio Solís, artistas de esa categoría y productores como el esposo de La Talía, la gente de... Bueno, en fin, esas catervas de gente adinerada, poderosa, musicalmente hablando, y que un provinciano de aquí de San Cristóbal, en el caso de Wally Cabrera, reciba un premio de los Grammy. ¿Qué se siente? Bueno, mira, realmente nosotros no es que no nos creemos el premio. Sí lo creemos, porque trabajamos para eso, nos venimos forjando desde hace mucho. pero mantenemos la humildad, mantenemos la humildad, dando lo mejor de nosotros, que eso es lo que se va a quedar. Correcto. La calidad de que con el trabajo que uno hace, el trato que uno le da a la persona, y eso es lo que se queda. Más que un premio, que te puedan exalzar, que te puedan... Uno se siente bien con el trabajo que uno hizo, y con el bien que la gente se siente escuchando el material. Correcto. Se vive de la producción, o sea, del estudio de grabación, se vive dignamente. Bueno, claro, claro, porque los clientes realmente no se van si tú lo tratas bien. Correcto. Y un cantante, por ejemplo, lo menos que tira un cantante en el año es una producción. Correcto. Y obviamente un estudio de grabación organizado vive. Sí. A mí me han dicho que un dominicano residente en la República de Colombia, llamado El Hijo de Juana, va a los estudios de grabación y va con una catáloga de gente armada o de seguridad y una parafernalia, cosas que artistas de nombre más fuerte a nivel nacional e internacional llegan sencillos en una jipeta, se paran afuera, quizás con el manager y entran al estudio y todo eso. ¿Es cierto eso? Bueno, mira, desde que yo tengo uso de razón, que no, todavía no he sabido el por qué, pero desde que yo tengo uso de razón conociendo al Hijo de Juana, es una persona que es una excelente persona. Sí. Pero me sorprende, ¿verdad? Porque él no es un funcionario, no es, no es, pero él tendrá su motivo. Es más horas que anda con cuatro mega divas ahí de que las Juanas acabando. pero no se pierden en eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Wally, pues mira, despídete de ese equipo prodigioso ahí en el canal 22, yo quiero decirle que te está viendo por 40 estados y no solamente eso, sino te está viendo ahí en Colombia, la Asociación Nacional de Periodistas de Colombia te está viendo y también la Asociación Nacional de Artistas de Cantantes Colombianos y ahí también en Argentina y ahora entras a Venezuela porque ya tenemos también reproductores allá en Venezuela que entró ayer a todo el equipo. Despídete y... Bueno, mi gente, más que desearle un feliz resto de día, tarde, decirle que en República Dominicana tienen a una persona que pueden contar con él y que estamos aquí abiertos para ustedes. Muchas bendiciones y para adelante, este que está aquí es de ustedes. Ok. Bueno, hemos conversado con Wally, ya ustedes ven en el estudio, un panejito ahí en el estudio para que ustedes vean la estructura que tiene Wally y decirle que a esos artistas no solamente de México sino de Colombia que ven a República Dominicana que lo traemos aquí a Calvo Studios donde Wally, el ingeniero Wally Cabrera le va a atender, le va a atender en todos los sentidos, económicamente y con un trabajo sumamente profesional. Un buen trato, un buen trato. Hasta la próxima. Bye. Y desde aquí, desde La Piedra Liza, bueno, pues nos vamos a nuestro segundo bloque de comerciales, así de que adelante con nuestros patrocinadores, pero no le cambie, que regresamos a Larguende. Su amigo Teo González, el comandante de la cola de caballo, y Carlos Eduardo Rico, quien los quería, ellos cantaban. Ay. 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 Ay.